En instantes vamos a volver a tomar más información del ámbito deportivo. Ahora vamos al ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, que en el marco del programa Eco Resistencia, realiza distintos trabajos en avenidas muy importantes. En este caso, Avenida Paraguay, al 180 aproximadamente, donde se realizó un trabajo de reparación, un bacheo, en esta zona que es altamente transitable. Y posiblemente estas refacciones, estos arreglos, se inauguren mañana. Bueno, continuamos con el trabajo de bacheo en toda la ciudad. En este caso estamos en Avenida Paraguay, al 180. Se está haciendo el trabajo de hormigonado, con hormigón elaborado, que se compra la empresa Ayupi, hormigón de calidad H38, de altísima calidad. Y esperamos poder habilitar el bache para el día de mañana. Bueno, hay dos grupos de bacheo, el otro grupo está actualmente en Roquesaspeña, al 300, y ya llevamos más de 10.000 metros cuadrados hechos, más de 600 baches ejecutados. Este es un programa que viene ya del año pasado, y seguimos en pos de llevar a todas las calles de la ciudad a su estado óptimo. Se está trabajando en los barrios. En esta ocasión no hay un equipo en los barrios, pero sí, se trata de que un equipo esté en el micro y macro, y otro equipo esté trabajando en los barrios. Las altas temperaturas afectan al pavimento, hacen que se dilaten y que se generen esos levantamientos, sí. El vecino tiene que tratar de tenernos paciencia. Recién me preguntaron para cuándo se habilitaba esto. Todos los trabajos llevan un día, o sea, se empieza un día y se habilita para el otro, porque se trabaja con un hormigón de fraguado rápido, lo que denominan fast track.